Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. El régimen cubano niega visita familiar en prisión a José Daniel Ferrer. Hoy se cumple en 81 días sin poder tener contacto físico con él, sin poder al menos escucharlo a través de llamadas telefónicas, derecho que tienen todos los reclusos, dijo su hermana Belky Ferrer. No permitiremos la marcha el 20 de noviembre, advierte la Policía Política Cubana al opositor Cuesta Muroá. El desidente estuvo detenido durante casi 12 horas en la que fue interrogado por las manifestaciones previstas para ese día. Gratman dice que Patry Vida es un panflento anticubano. El órgano oficial del Comité Central del PCC, el periódico Gratman, arremetió en contra del nuevo himno por la libertad, Patry Vida. Roban los alimentos que familiares envían a enfermos en Hospital de Manzanillo. La situación en esa provincia, especialmente en ese municipio, está de sobrevivencia, dice la misiva. Amenazan a Eduardo Díaz Fleitas por denunciar crisis en Pinal de Río. El opositor Eduardo Díaz Fleitas de Pinal de Río denunció que está recibiendo amenazas de régimen desde la semana pasada. Junior García ratifica que el 20 de noviembre marcharán con civismo y firmeza a pesar de las intimidaciones. Lo haremos por aquellos que han experimentado violencia e injusticia. Lo haremos por los marginados, por los que padecen miseria, los que viven sin un salario digno, los que no tienen divisas para adquirir productos básicos, los que tienen que inventar la comida de sus hijos en medio de la peor inflación del último cuarto de siglo en Cuba, declaró ayer en el grupo Archipiélago, el joven actor y dramaturgo cubano. Activista cubana África Reina inicia huelga de hambre por la libertad de sus hermanos presos. El gobierno cubano sigue jugando al ajedrez con las vidas de los jóvenes, los destierra, los encarcela, los rompe físicamente y emocionalmente. Vamos a ver cuántas vidas más están dispuestos a sumar sobre su espalda, escribió en Facebook para anunciar la decisión. Niñas cubanas enfermas de Darier llevan más de un año sin seguimiento médico. Un médico del hospital donde las niñas están ingresadas afirmó que llegaron con grandes lesiones en la piel, pero que en prácticamente 48 horas han mejorado considerablemente, reciben el tratamiento adecuado y están siendo estudiadas. Madre cubana, mis hijos no saben lo que es un cumpleaños, vivo de lo que me regalan los vecinos, cuando no tengo comida debo estar pendiente de limosnas, porque realmente lo que me dan en la chequera no me alcanza, dice la madre cubana. Senador canadiense busca endurecer política de su país contra la dictadura cubana. El senador canadiense Leo Ushuasco considera que el gobierno de su país debe cambiar la política hacia Cuba, con el fin de debilitar la dictadura y defender los anhelos democráticos del pueblo. El equipo cubano en México tiene guardia permanente en el hotel para evitar mafugas de peloteros. Funcionarios cubanos están en guardia permanente en el hotel donde se alojan los peloteros, quienes no pueden conversar con personas extrañas, salir de las instalaciones ni tener contacto con el exterior. Opositora Yolanda Carmenate es citada por el régimen en fiscalía. Yolanda Carmenate recibió en horas recientes una citación judicial por parte del régimen, quien pretende condenarla a cuatro años de cárcel. Las ruinas del poblado de Leviza en Holguín impactante, triste, desesperante. Nicaro Leviza ha pasado a ser uno de esos tantos pueblos fantasmas consumidos por una ineficiencia en la gestión del gobierno a nivel local. Subraya uno de los post. Asimismo, menciona que la ineficiencia del gobierno es tal que llevan cuatro años reparando la terminal. Hay un centro comercial en ruinas con bodegas, barbería, peluquería, pizzería, correo y tiendas TRD. Y no hay calles transitables. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día viernes 1 de octubre 2021.